Bienvenidos a Entre Leones y si a mí me dijeron hoy Natacha tú arrancas porque yo pedí que por favor me dejaran presentar a nuestra invitada especial tan especial que miren como las tenemos por acá doña Ufalia Morillo a quien está dedicado a entonar un aplauso para ella por favor la peonera una leyenda y a casa llena a una gran leyenda yo feliz de estar aquí entre leones aunque yo espero estar en el mejor puesto a mí yo no sé por qué y quiero hablar en un tono personal yo hoy me siento a un más nervioso que si estuviera entrevistando un pelotero porque yo estoy entrevistando a una persona que para mi familia significa mucho que para mi equipo significa mucho incluso cuando usted llega me dice que me vio nacer y ahora hoy en día me toca estar desde este lado tratando de sacar lo mejor de su corazón pues es sumamente importante para mí quedar bien ante usted o sea que primero gracias por aceptar nuestra invitación y espera esperamos que usted se divierta con nosotros hoy que es el plan inicial a bueno yo espero divertirme con ustedes muchísimo y un beso grande a tu papá pero déjame decirte que tu papá no estaba casado con tu mamá cuando cuando ya no conocíamos ahí en a 7 un escogidista enfermo como boceaba que hombre que me mire que yo boceaba pero no se llama que yo que que uno pique y usted ha compartido también con que así como compartió con mi papá también compartió con el papá de jose también que lo llevamos a todos en el corazón y que yo decía cuando josé antonio llama doña onfalia más allá de la labor profesional que tiene como voz autorizada del escogido inmediatamente cuando uno vea jose y la vea usted piensa en 2000 y yo creo que también es un honor para usted lo que pasa lo que pasa es que mickey y mena comenzó con nosotros en centro de deporte imagínate hace de 38 años 37 años cuántas personas pasaron por ahí por centro de deporte si es una escuela es verdad fue una verdadera escuela en mi caso yo pude sentarme tuve el privilegiazo en la mesa de centro de deportes en la etapa de sdn junto a don don franchi para frank y correcto y ahí estuvo pedro uno de los que coordinan todavía creo que está ahí coordinando que mateo exactamente junto a francis y roberto mateo de cansa para don franchi y yo tuve la oportunidad de ir ahí muchachito también con este afán de querer estar presente en cuanto a los deportes sobre todo inclinaba la pelota o sea que aunque no coincidimos en la etapa ya se había quitado el aire acondicionado dañado y el papá a través de una pregunta que a mí me la hacen siempre y me gustaría oírlo de usted de dónde nace ese amor por el deporte mira en mi casa mi mamá era deportista y el escogidista mi papá era deportista el escogidista mi hermano mayor es deportista y escogidista o sea que ahí no había eran enfermos con la pelota y no había forma de que yo saliera de otra forma en ese momento yo creo que es tema obligatorio abarcar el tema de la voz femenina en el deporte en ese momento quizás no era no habían tantas no había nadie solo usted era como un tabú tener un talento mujer en el deporte hoy en día ya hay muchas profesionales que se dedican a esto no estás haciendo la mejor y está con nosotros gracias a beber agua después de eso que tan difícil era para una mujer estar en ese mundo del deporte era muy difícil y especialmente porque la mayoría de los hombres no creían que una mujer podía saber de deporte pero yo tenía una ventajita sabía inglés entonces yo compraba mi sporting news en inglés un día cada semana y yo leía yo hablaba de cosas antes que lo más viejo porque tiene un mérito porque sin quitarle mérito valga la redundancia en aquel momento no había redes no había celular no había nada de eso nadie sabía inglés no era algo en lo que todo el mundo nadie sabía de eso nadie nadie nosotros aprendí mira aquí se consiguieron pelotero que en bambi lugo en paz de cáncer tú sabes eres rico y yo era la que considero y buscaba los nombres quien está en venezuela quien está quien está en puerto rico y así ganamos campeonato con gente que le busqué yo mira van vivir a esto esto y él llamaba a él llamaba a venezuela no está así ya corta bajaba en el escogido se la pusieron un poquito difícil pero nada que yo me está prohibido y como como llegó ese momento en el que el escogido dice con valiam está ahí yo creo que es el momento vamos a dar la oportunidad y llegue esa llamada para ser parte del estado en cuanto a cadena de transmisiones esa llamada vine yo aquí vine yo y me presenté ahí le dije aquí que hace verlo que era el que siempre estaba le dije hola aquí cómo estamos a nos habíamos visto dos o tres veces en el lucky seven y le dije mire yo quiero trabajar en el escogido yo trabajo gratis yo me busco yo mi anuncio si usted me deja trabajar en la antesala pero yo le prometo que no le voy a salir con las cosas que yo le salgo ahí sentada en aceite y me dijo tienes que hablar con feliz mario porque feliz mario te oye también acabando con el escogido entonces ese sábado yo fui al lucky seven y hablé con feliz mario feliz mario me dijo que sí que lo que quisiera y me dijo a lo que tú quieras y así como es una pregunta un poco tonta o ignorante qué es el lucky seven era el oeste yo no sé era ya no era el restaurante belio el restaurante belio donde todos los deportistas nos juntábamos pero él se fue después a vivir con uno de los hijos a santiago porque fue a puerto plata y murió el venerable lo que pasa que había una época que después de los partidos siempre había un poco de los juegos y entonces se hacía en diferentes sitios en el mofongo también en el mofongo yo no había periodistas yo había acabado de comenzar el chance para comenzar porque yo comencé en febrero con max alvarez aquí más alvarez y comenzó la pelota en pero sé que yo me pasé seis meses dándole punta pero ya hablamos de que usted llegó al escogido que usted hizo el intento de llegar al escogido pero usted no ha comentado que usted dice la llamó no a mí no me llamaron a mí me dijeron que mira monchín te quiere ver me dijo a alguien entonces yo fui y me dije mira tú tiene tu ídolo tomá troncoso y es verdad y me dijo entonces por qué tú no vienes para acá y haces la antesala con tomás yo dije no estoy preparada para pujar en contra porque era mi primer año eh muy rápido no ya no yo nunca había entrado eso no digo no puedo usted vestida de azul no como es posible yo tengo mucho pan azul pero usted también tiene mucho pan azul que fueron rojo también hay muchos pero muchos siéntase el libro bienvenido a roja ese es la escogidita dice que toma troncosa la escogidita eso dice tony 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 eso dice y el señor y el locutor comercial como es no va a rar rar también usted sabe lo que tuvo aquí duro de verdad franklin miraba también miraba trabajó con el escogido él era liceísta igual que riquito riquito trabajó con el escogido el riquito me pidió a mí mira tú te vas del escogido llévame donde el jefe para que me dé tu puesto y por qué en ese momento usted salía del escogido porque me hicieron una oferta en Fox para trabajar en el juego de la semana aquí o sea usted su talento llegó a pisar tierra de traje no yo transmitía desde aquí para Estados Unidos ok los juegos de pero en inglés y en español a veces en inglés y a veces en español pero en su mayoría en español solamente cuando pasaba algún problema hacíamos algo en inglés y se dio eso de que usted saliendo entonces trabajó en riquito como que claro claro que lo de una vez el jefe dijo lo que tú digas está bien y usted habló de que primero estuvo aquí con Max el programa aquí Max Álvarez aquí Max Álvarez ¿cómo usted llega ahí a ese programa? porque él me oyó en un programa después de los juegos ahí que se pegó todo el mundo ahí todo el mundo todo lo de esa época no me critican porque yo hablo mucho pero yo hablo para que la gente me vea ahí todo el mundo se pegó tú estás buscando pegarte no, no, no pero eso no eso es que tú vas a llevar a tirar dente después de los juegos no, no, no pegas a eso dejen eso ahí en la tiradente también café Capri se hacía también en un pozo 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 sí, pero donde está el sitio donde se compra la bebida en esa esquina ahí amanecía ahí era café Capri ahí lo daban a las 3 y las 4 de la mañana mira cerraban el sitio y entonces ellos ya venían con el hielo con el ron los vasos todos los dejaban ahí entonces no te hablaban de pelota hasta las 3 y las 4 de la mañana tantos años usted me cuida en este en este marco del deporte pero en el escogido siendo una escogidista a pesar de que trabajó pero siendo una fanática roja ¿cuál fue la época al nivel de jugadores que usted dice óyeme esto era impresionante en este tiempo esto fue impresionante y si puede mencionar alguno de ellos que usted diga ese tipo cuando yo lo veía era otra cosa bueno precisamente el año que yo entré como cronista deportivo fue en el 80 y mismo ganamos fue una cosa increíble por casualidad usted quisiera retornar a trabajar en el por favor por favor por favor considere yo también y eso que debimos haber ganado 5 campeonatos en línea hubo uno que lo perdimos contra el ISEI óyeme noveno inning qué barbaridad hubiéramos ganado lo que nadie ha hecho 5 campeonatos en línea exactamente pero hay que decir que ese año que entra un fall en el 80-81 se cortó una racha de 12 años sin ganar y era un trabuco y fue un noveno juego contra la Zayla sí señor y cuando Team Raines entró con la mano levantada yo estaba en el dogado ya del escogido esta fue la famosa base por bola la base por bola a mí me dijo Kika Acevedo me dijo vamos a ganar el juego y por qué dice por qué se plumó al pitcher al pitcher y se va a apretar si le dan la base se va a apretar a Pulano efectivamente así mismo pero el primero que sale a celebrar es Bienvenido Rojas pues claro fue con escogidita oye pero ya no deja eso oye por eso le decían el tomate el tomate quién le puso el tomate a Bienvenido Rojas no me acuerdo ahora mira eso que tú dices ahí ese año eran mira estaba era un equipo de Jerónimo Berroa eso no tiene madre no Sosa llega después pero ahí estaba Jerónimo Berroa Junior Félix este muchacho Junior Nogoa Nelson Liriano Junior Félix ese era un equipo ¿cómo se llamaba el Cachen? el que se mató el otro no no tú dices Ramón Loura pero Loura era más para atrás y que se quedó muchísimo palo estamos hablando cuando esos nombres que tú mencionas es las finales de los 80 cuando el escogido ganó un 4 de 5 porque en los 80 80 y 81 no estaban todavía bueno era un grupo ese grupo que usted siempre tenga en su memoria que nunca se va a olvidar de ese pelotero vestido de escogido yo nunca me voy a olvidar de Jerónimo porque Jerónimo y yo somos pana y además yo fui la que le puse Mr. Enero ¿Usted tiene alguna anécdota de ese primer año que usted debuta en la cadena del escogido? que usted diga yo estaba nerviosa o ese primer día no te lo cuento no no se preocupe dale dale hay cuentos aquí no hay filtro hay un cuento famoso dale 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 no yo solamente a mí me buscaron para para me dice el amigo ¿cómo era que se llama? ¿cómo era? Jorgito Jorgito que se creo que cumplía 40 años 35 años de casado y entonces me dice que se iba para La Loma que él tenía una casa allá y que yo lo iba a sustituir y digo tú estás loco yo no te puedo sustituir tú como un primer año ya tú me vas a poner yo no me voy el viernes y no voy a venir así que ya tú sabes tú eres el que sabes lo que vas a hacer o sales tú o no sales bueno no sales bueno o no sales entonces pues ahí y todo iba bien el primer juego fue tranquilo pero pero ahí viene un juego el ISEI que vaina te puso un poco nerviosa no yo decía bueno ojalá sea suave estábamos ganando un a cero noveno y ni el ISEI llena las bases digo yo Dios mío y ya no sabía dónde meterme pero para adelante ahí estaba la rivalidad bien acérrimo no 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 en esa época era rivalidad eso era como Águila y ISEI ahora que yo no sé por qué se ha caído y vienen y le dan a Julio César Dibison un rolling al Pidgey yo me paré y yo así como si yo tuviera se cayó la silla Feli Acota Núñez se quedó así con Feli y no me miraba mira pero una pregunta tiro a Jón tiro a Jón tiro a Jón y tiro a Pineda después doble play ahí se acabó el juego gracias bueno no tanto pero ya tú sabes levantarme de la silla pero son experiencias buenas como después en el tiempo usted empezó a ver la crónica deportiva en cuanto a las femeninas estando usted cuáles fueron esas otras que usted dice mira yo recuerdo que también llegó Tulana de Tal y empezamos a trabajar también como a darle consejitos y cosas así no 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 yo no le di consejo a Adelaida Adelaida ella sola lo que pasa es que Adelaida se casó y al casarse con Bonnie se fue para los Estados Unidos pero Adelaida sabía de Béigol no tenía ningún problema después allá en Centro Deporte sí a Wanda Meskus y la otra muchacha que viene a cada rato las dos se casaron y las dos se fueron a vivir fuera ¿sabe qué? hay un apodo famoso el apodo de Jerónimo de Rua ¿cuál es? Mr. Enero pero él mismo él mismo yo no me acordaba él le hicieron una entrevista el año pasado y lo dijo y le dice no yo fue ella tal vez ni se acuerda pero ella fue ella que me puso mi terrenero Jerónimo en enero era tan no 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 eso no tenía madre otro pelotero era otro pelotero tu pareja que estaba viendo a Baby Ruth pero en Dominicana eso sería en febrero porque sería el Caribe también acababa también bueno yo digo que ahora que será la serie del Caribe en Miami hay que invitar a Berroa los dos años se fueron allá él fue el MVP y fue el MVP nosotros campeones invitamos a Berroa y vamos a conocer el Caribe y en que le inspiró a ponerle Mr. Enero además de que era por eso mismo todos los palos lo daban enero es así porque Derek Jeter le decía Mr. Octubre entonces yo le pusimos Mr. Enero primero era Reggie Jackson primero era Reggie Jackson Reginaldo Martínez después de Jeter le pusieron Mr. Noviembre cuando lo de la Torre M que se llevó a Noviembre por ahí 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 ¿tú recuerdas el primer año que tú viniste aquí al estadio como fanática? ay no yo era muy chiquita ¿te trajo tu papá? mi papá nos trajo a mi hermano y a mi mamá mi mamá mi mamá no se perdió un juego si mi papá venía ella ella siempre venía yo debo haber tenido 12, 13 años porque yo no vivía aquí tú sabes que escuchándolo a usted decir mi mamá no se perdió un juego cuando mi papá venía en mi casa pasaba lo mismo también años atrás y yo siento que que eso como que se ha perdido en en la cultura del del béisbol ¿a qué se deberá eso Doña Ufalia? como que ya y no nada más en el Quiqueya me refiero al béisbol en general incluso hasta puede ser en el béisbol profesional de las grandes ligas como que ya ya no se ve tanto el papá la mamá y el niño siempre como el papá y el niño como que la mamá a veces prefiere no asistir a los estadios pero antes esto era un pero todavía hay muchos sitios donde van mucho donde van mucho las mamás por ejemplo el estadio de los Yankees van mucho las mamás al estadio de Boston van mucho las mamás a los Cubs van mucho las mamás hay ciertos hay equipos que van mucho que van mucho las mamás pero hay otro que bueno en Oakland no va nadie ni la familia de los jugadores pero ahora quizás van para Las Vegas ahora tú sabes que van por Las Vegas no por Oakland pero falsa el 28 eso así que es falso el mejor siempre han dicho que es el juego de la familia el deporte de la familia precisamente ¿cómo usted recibe esa noticia de que le van a dedicar el torneo? la verdad es que me tomó completamente de sorpresa yo estaba entrecabeceando fue como a las 2 de la tarde de ese momento de una sietecita corta entonces ahí me llamó don Vitellio y me dijo que la liga había decidido eso yo digo ¿cómo? ay muchas gracias qué honor cuando usted se escucha contar todas esas anécdotas y como como Cereza al Pastel le dedican este torneo a usted y usted cierra los ojos y piensa en todo eso que usted ha logrado ¿qué sentimiento? un sentimiento de orgullo ¿le quedó algo por lograr? ¿usted siente que cumplió con su pasión? ¿qué usted siente cuando se escucha contar todo esto y de repente también rematan del torneo? bueno para mí me tomó de sorpresa y yo no creo que ya haya logrado tanto ya hay muchísimas muchachas que pueden hacer de todo yo no creo que sea lo que pasa es que tal vez fui la primera pero no que ahora no lo que pasa es que tienen que creen que todo se hace mira esta está bien ponte ponte tu t-shirt y tu cosa no estar tirando un tire que a quien está mirando la gente está mirando tú lo que quieres que te vea o el talento que tú tienes tienen que mejorar yo tenía ese comentario en la punta de la lengua y miraba la producción porque no me atreví a tirarlo pero realmente hay un enigma donde quizás a la mujer la juzgan por su apariencia antes que por su conocimiento exacto así mismo es y ellas quizás piensan que tienen que ser bonitas elegantes voluptuosas bien arregladas para salir delante de cámara amén de no estar preparadas y yo creo que aunque deba haber un balance uno no puede recotarse de que yo si porque entonces te pone vieja como yo y tienen que retirarte pero usted no se retiro por eso usted se retiro porque quiere estar ahí en su casa con la familia y su familia como la asume o sea cuando ya usted le dice mira me van a dedicar el torneo de la liga invernal dominicana cuál fue la respuesta que ellos le dieron los dos se pusieron muy contentos mis dos hijos porque mi hija fue madrina campeona ah si aquí si mi hija mi hija ganó el torneo que se fue ella fue la madrina si y jugamos en México y no ganamos ni un juego ganamos un juego pero ella fue la madrina campeona doña Anfalia que usted sintió cuando usted volvió al estadio Quisqueya que vino por el lado del escogido o sea ya ese regreso de doña Anfalia al Quisqueya que usted sintió no porque yo vengo a veces a usted viene a veces a veces muy raro pero vengo pero ya no grita como antes ya no ya no con relación a lo que te decía Belino tú fuiste ahí como te quedaste como tranquilita pero yo quiero ayudar no porque tú fuiste la primera sino por tu trabajo claro que sí porque Eduardo Virgil fue el primer pelotero dominicano en grandes ligas no ha sido el mejor pelotero correcto pero en tu área yo entiendo que ha sido la número uno porque además duraron un programa más de 30 años en el aire como tú lo lograste mantener y en esa época tan difícil que no es la época de ahora yo me retiré a los 30 años justo de centro de deporte ahí dije adiós ya está bueno 2007 ¿eh? 2007 no hace poco eso fue 2000 exacto eso fue hace como que 2015 por ahí no hace tantísimo que usted dejó o sea cuando usted decide ya no ir más incluso recuerdo que después la liga en un sorteo de novato le hizo reconocimiento a Don Falle para 20 años eso fue como 2000 yo creo yo creo que fue no más mucho más adelante hace como 5 años 17 por ahí va que la pandemia nos robó 2 años y como que botamos el tiempo pero ciertamente lo de Don Falle no fue hace 20 años ¿qué le gustaba más a usted hacer televisión o hacer radio? televisión ¿le gustaba más la televisión que la radio? sí son dos cosas totalmente distintas la gente cree que no son diferentes y es mucho más complicado la televisión pero a mí me gustaba yo la la disfrutaba y entonces yo quiero esta esta imagen y esta imagen y esta imagen o sea usted se involucraba en el proceso de producción sí exacto Don Falle usted llegó a narrar y comentar en televisión ¿el qué? para juegos de béisbol o sea con el escogido o sea usted llegó a comentar no yo no narrar no usted solo comentó solamente comentó bueno cuando cuando Jolito Bulnigal no vino ¿usted tuvo que narrar? no Jolito lo que ahí fue cuando ella dice no ah usted estaba comentando ese día claro ese fue el comentario por encima de Feliacosta ella gritó yo pensaba que ella se quedó sola en la cabina no no Feliacosta narrando y usted sí pero esa exacto quedó por encima de Feliacosta entonces Don Falle creo que fue en 2016 porque en 1986 comienza Centro de Esporte ¿no es? en 1980 no Centro de Esporte Centro de Esporte Centro de Esporte duró 30 años 30 años conmigo 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 ¿cómo se da lo de Centro de Esporte? ¿cómo inicia? Claudio Hanley que murió lamentablemente tenía una idea ya yo me había yo me había retirado la primera vez ah porque fue más de un retiro pero nada más duró un mes ok tomar agua natural nunca fue tan suave refrescante y con calidad agua bien refrescante el ambiente en el estadio es diferente cuando tienes Smirnoff Ice original yo estaba directora de Relaciones Públicas de la Secretaría de Estado de Turismo entonces ahí fue Claudio Hanley me dijo mira tengo un programa de televisión hecho para ti mira una cosa que mira vamos a hablar con Georgie Rodríguez entonces fuimos al Canal 4 a hablar con Georgie Rodríguez y ahí se armó el muñeco y ahí pusimos que no que Mickey Mena te baja junto con el béisbol que Franchi va en basquetbol y también un año después o dos años después fueron también Fernando 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 Ravelo fue tenis tomó el tenis y mi sobrino René Santana Chiqui Deporte había de todo no era variado Rodríguez estaba en boxeo en el fútbol que era que estaba en el fútbol o Dilla ah Feli Dilla Feli Dilla Dilla era un boom ese programa o sea Centro Deportes todo el mundo en la tarde la referencia y más por ejemplo que uno era menor de edad no como José uno veía veía siempre la actualidad del deporte después de hacer la tarea la parte la parte favorita mía era el peloterito Chimós el peloterito ese vino después el peloterito Chimós si no vino ya en la etapa final de los últimos 20 años los últimos 20 años casi nada una cosa importante para nosotros quizás los más jóvenes perdón para nosotros quizás si usted pudiera decir de las cosas que a usted le dieron resultado para permanecer en el tiempo siendo relevante por su capacidad en este medio ¿cuáles serían esos consejos? leyendo páginas leyendo página izquierda leyendo mucho y después leyendo la pantalla y mantenerse actualizado mantenerse completamente actualizado que no te salgan que te jugó otro y tú tú no te lo sabías ya tú debías saber nosotros chequeábamos por ejemplo en Centro Deporte Mickey Mena estaba él terminaba cinco minutos antes de comenzar el programa para tener lo último lo mismo que Enriquito para tener lo último que había salido en béisbol ahora no entonces así y pone ¿cómo era el comportamiento de los peloteros con la figura de la mujer? había yo tuve dos problemitas chiquitos pero tonterías ¿te enamoraron alguna vez? eso es eso es tú tienes más confianza te enamoraron sí pero tonterías tonterías ¿pero no tenían qué? no tenían piquetes no tenían dinero a mí no me gustan peloteros si porque ahora a Natacha le enamoraron por DM por DM lo ítame ahora ¿cómo así? ¿le enamoran? ¿cómo así? ¿sí? ¿tiene de mí los reportes de Doña Enfalia? ajá a mí no me gustan los peloteros ¿no? Doña Enfalia usted hablaba del béisbol de ahora no, pero es diferente yo no sé cómo son estos muchachos pero no había la misma como tú lo veías como tus amigos y si tú no te convenía pasarte usted que lo ha vivido ahora y antes ¿hay alguna diferencia entre el pelotero de ahora y el pelotero de antes? definitivamente el dinero tú puedes estar seguro que Felipe Alou llegaba de San Francisco a ponerse el uniforme ahí descansaba 10 días y ya tenía puesto el uniforme ahora no ahora muchos del aeropuerto venían al estadio a jugar o sí ahora no ahora ya tienen dinero pero eso no va muy de la mano con que antes como que había más amor por el juego o amor por el equipo al cual tú representabas yo no creo que es el amor que es cuestión de que si tú le caes a una gente a papeletazo esa persona va a caer claro y también y también el tema de los medios o sea ya hoy en día el mundo ha cambiado tanto que un pelotero y no quiero detenerme en el pelotero sino también en el deportista como tal es un producto es una marca es una empresa ya no es esa persona que sabe jugar un deporte sino que ve oye el Federer que es por ejemplo es un tenista pero es una marca es un nombre es una cachucha ¿me estápen que es? exacto y por eso ya pasa tanto que de repente un pelotero como yo que sé como David Ortiz usted lo pudiese haber visto en algún momento en los Yankees por ejemplo o peloteros como que ya cambian de equipo no son tan fiel a su equipo porque eso es un negocio tiene que ver con el dinero claro esto es un negocio y yo lo entiendo como tal porque si a mí me dijeran si a mí me hubieran dicho en otra época me hubieran hablado de dinero uno no no pensaba en eso no pensaba en tan pero ahora no ahora la más experiencia es money yo quiero saber su opinión sobre el béisbol de antes y el béisbol de ahora ahora tenemos el número de reloj tenemos que el tiempo que es la base más grande me encanta le encanta ahora ahora si le encanta la velocidad del juego me encanta acuérdate que un fali en su corazón es cronista deportivo claro que te dijo José cuando tú le pones me encanta ahora le van a bajar dos segundos a 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 lo que pasa es que yo lo oigo todo eso de nosotros se mantiene ahí y yo veo mlb.com todos los días a todas horas yo veo al loco ese de McDonald's o sea yo oigo a todito usted oye radio deportiva a veces hay riquito a las 12 pero porque estoy en la calle a veces me quedé con una duda la pregunta de ahorita me preocupa eso ella habló de dos o tres problemitas que tuvo pero si fue que te negaron alguna entrevista o que tú dijiste algo ellos se incomodaron ellos diciendo una cosa tontería tontería oye esta mami no ni tú supieras que ningún miembro de los leones ah eran del otro equipo si yo había uno que murió por eso no voy a hablar de él que fue el más fuerte ok ok de la generación actual de la mujer doña Ufalia la que la que la que usted sus ojos la llama la atención que usted la está viendo activa en la crónica en el trabajo del deporte en República Dominicana y llama su atención por su capacidad o sea ella loca esta yo la tiré el rollo y si lo deja pasar yo me alegro bastante esa respuesta y la señaló para que no se confunda por Natacha por Natacha no iba perdón pero pero yo le voy a poner adelante pero había que hacer el twist para el video para el clip había que lograrlo así pero de fuera de Natacha porque obviamente no está en discusión que Natacha hoy es la chica que representa a todas las demás en materia de su trabajo en materia de adoptiva entonces de eso no hay discusión no hay discusión que Natacha es la mejor yo la veo a todas y todas son buenas a mí y tú vas a decir ¿qué gancho es? todas son buenas fueron 30 años haciendo televisión diaria todas son buenas ahora ay Dios mío como es las cogitas son buenos todos 100% 100% el tema suyo a mí me motiva muchísimo porque ser pionero en algo siempre es ser pionero es un ejemplo a seguir yo estoy seguro y a mí me tocó estar al lado de Natacha cuando Natacha hizo una corta grabación para en el video de la educatoria suya y hablar de usted y yo veía como le brillaban los ojos a Natacha porque ella decía cóntrale esta señora fue un ejemplo para mí y hoy en día le toca a ella hacer el rol que usted hizo hace tanto tiempo y por tanto tiempo yo estoy seguro que toda mujer que viene al escogido dice yo lo tengo que hacer igual o mejor que un falia tiene la vara alta porque usted puso esa vara de ese tamaño eso es una idea que yo creo que yo creo que si las muchachas se preparan ahí me van a llevar porque tienen todos los medios para lograr hacer cosas usted dijo que llega la escogida porque se le acerca al equipo y dice yo quiero trabajar ahí porque era fanático porque era fanática del equipo pero en algún momento usted se visualizó en su vida yo quiero trabajar deportes me gusta tanto que quiero trabajar eso bueno te voy a decir la verdad mira yo me acababa de divorciar cuando Max Álvarez primero me habló Tomás para un programa que estaba en el Manimotas Dogao y al final al final no lo hicimos porque era muy tarde para venderlo entonces Max Álvarez me habló para comenzar ese programa aquí en Max Álvarez en febrero de la ciudad ahí mismo en el 80 y entonces 80-81 y ahí entré con Max Álvarez Doña Falia si usted no hubiese sido coronista deportiva ¿qué hubiese sido? ¿qué le gustaba a usted del deporte? a mí yo la medicina medicina wow la doctora Don Falia Murillo sí lo que pasa es que aunque tú siempre tuviste un trabajo fuera de yo tenía otro trabajo o sea yo estaba yo tenía el trabajo de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores yo trabajaba ahí sus compañeros en ese momento todos tenían un segundo trabajo era necesario buscársela había que buscársela había gente que está con 5 todavía todavía hay gente que está con 5 todavía que tenemos varios pero todos los medios yo me refiero a a empleado privado en otra empresa fuera de los medios por ejemplo Natacha se dedica solamente a los medios porque hoy en día está el mundo del influencer está el mundo de las entrevistas está el mundo de las redes está el mundo de ella como marca en esa etapa no era así tampoco José Antonio tiene generación deportiva José Antonio es narrador de Gran Terriba todo dentro de los medios pero doña hablaba de que ella trabajaba en el sector público también si yo trabajé en la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores y después trabajé en la Secretaría de Estado de Turismo también o sea que yo me la buscaba también director de Relaciones Públicas de la Loto qué lástima cada ambas señores conversamos con Ufalia Murillo esa leyenda esa leyenda pionera de la crónica deportiva que es escogidista de muerte y que ella misma lo ha admitido que ama el escogido y que jamás pensó pujar en contra del escogido y que a ella fue dedicado este torneo 2023-2024 de la Liga Dominicana de Béisbol este es el momento que ella va a contar anécdotas porque hemos venido hablando de su carrera hemos venido hablando de su trayectoria pero ella no nos ha contado lo que ha pasado en cabinas de transmisión cosas curiosas ya te lo conté una a veces no pero siga diciendo yo supe que a usted a veces como que le tiraban un café encima o había uno que molestaba más que otro cositas ella va a empezar a contar cositas que pasaron en cabinas de transmisión que nosotros yo creo que eso es así no me la cambie esa cámara por ejemplo hay una hay una la de Samy Sosa fue ella que trae a Samy Sosa aquí y también tengo la de los tres pitchers bueno ya hay dos mira arranco la de Samy Samy Sosa yo lo había conocido él estaba en una pensión él no estaba en el equipo él estaba en una pensión y venía a practicar todos los días en Gascue que era la pensión donde el escogido guardaba tenía que pagar al escogido para mantener los peloteros resulta que mi hija montaba caballo y saltaba y Calil Ache me encuentro con él y me dice tú tienes que ir a la finca a buscarle un caballo saltador a tu hija digo eso es mucho cuarto yo no voy a mantener eso entonces me dijo nada tú tienes que llevar y fui y un sábado fui y me encontré después que ya ella escogía el caballo y todo eso fuimos al al malecón y ahí veo a Sammy Sosa corriendo el malecón de San Pedro el malecón de San Pedro sí que había un restaurancito que vendían cerveza frijísima y ahí estoy tratando de acordarme porque después yo volví el cristiano hacía el después del juego exacto bueno entonces pero nosotros viajamos todos los días ustedes ahora también viajan todos los días eso es bueno porque sean fanáticos estamos viajando yo viajaba todos los días todos los días Juan me decido por favor que tú viajes todos los días y yo lo vi corriendo y me paré y le digo oh muchacho ¿qué tú haces aquí? que tú no estás en la pensión no que no me da el dinero le pagaban 300 pesos me acuerdo como ahora el número que me dio 300 pesos y eso tenía que darle para la pensión y para comer entonces me dijo yo no puedo vivir así yo tengo que comerle a la vieja las habichuelas porque no da no da entonces aquí en el escogido estaba ya el el ingeniero Daniel Aquino y en ese grupete del grupo que estamos ahí él estaba buscando un jugador que corriera estábamos buscando alguien que corriera yo le digo mire usted sabe a quien acabo de ver yo a San Mizosa como y ese quien es busquen los números ahí para que ustedes vean se había robado 25 o 30 bases acaba ah pero este muchacho hay que buscarlo digo búsquenlo búsquenlo que ese ese se roba a Teljón dicho y hecho la primera vez se la robó entonces ahí trajeron a San Mizosa y entonces San Mizosa le dice ingeniero pero ya yo no soy caballo fue cuando me abatía un día con la mano corro un día con el riturlito porque era un tipo la verdad que ajú y tocan esa es una de las anécdotas y él le dijo pero ingeniero por favor por favor un turnito yo no soy caballo lo de los pitchers fue un 31 de diciembre el 31 de diciembre ¿cómo fue la estrategia de San Mizosa bueno el asunto mira había en ese tiempo se traían para el round robin y se traen como ahora los cogen de aquí antes era de fuera entonces el escogido tenía ya se había llamado aquí teníamos tres pitchers contratados con unos equipos que habían sido descartados en Venezuela oigan se iba a buscar un avión para traerlo y entonces nosotros teníamos que jugar con las romanas y para el que ganaba clasificaba pero los otros damas no esto es un maní perdimos el juego perdimos el juego y entonces para llegar aquí era lo grande eso sí hay en cuanto a grito ese camino largo entonces cuando llegamos porque Daniel Aquino era muy de las águilas o sea él era el dueño del escogido pero que después quería que las águilas ganaran yo siempre quise que San Pedro ganara porque porque mi papá es de San Pedro entonces lo que yo cuando yo llegué a las cuatro de la mañana yo llamo a Tano Martino en paz descanse le digo Tano entonces no se había no se había transmitido el juego porque algo había pasado allá que no se pudo transmitir el juego entonces yo digo mira Tano si nosotros perdimos y yo ¿cómo va a ser? pues perdimos oye lo que te voy a decir ahora mismo dile a tus jefes que el escogido tiene tres pitcher aquí no los ha inscrito porque les va a esperar tenía que esperar a clasificar digan a las estrellas que los cojan a los tres hay uno que es nudillista que es Springer ¿se acuerdan de Springer? que lo cogió el ISEI que ganó el campeonato ese año Dennis Springer le ganó el campeonato al ISEI y ahí entonces ellos hicieron Tano me dijo yo voy a llamar ahora mismo digo hay tres pitcher están en el hotel tal ahí mismo el hotelito de Julito Jacín el Mario ¿cómo es? el NACO el de NACO bueno ahí están mira tiene que cogerlos ahora porque el escogido tiene que venderlos porque ya lo firmó y va a perder dinero va a perder ese dinero entonces ahí cogieron uno nada más cogieron uno y el otro Dennis Springer lo cogió el ISEI que fue el nudillista y uno lo cogió a la salida ahí se repartieron uno Ofale era operación de Béboli es que esa época era completamente diferente era otra cosa era otra cosa eran relaciones con él muchas con él ahora no ya tú lo ofreces ya con el que más le ofreces eso era contacto este pelotero me gusta vamos traerlo para acá Alberto Castillo pasó por el escogido un año que fue tan grande que se cerró la calle del Lucky Seven la calle completa la cervecería montó dos cosas enormes una tarima de cada lado y y todito estábamos en el medio no sabíamos dónde estábamos a mí me llevaron la cartera ay Dios mío ay papá le robaron la cartera varias veces en la celebración en la celebración entonces ahí nos quedábamos ya tú sabes usted recuerda cuántos campeonatos ganó con el escogido yo me acuerdo yo creo que fueron siete siete campeones wow siete siete son buenos y debutó ganando el ochenta fueron cinco y después yo no ya yo no estaba mentira fueron cinco porque yo no estaba cuando Moisés no cuando Moisés no ahora en el día no no fueron seis entonces cinco del ochenta y el del noventido sí exacto seis el del noventa y dos fue me parece de los últimos hasta cortar la racha de los dieciocho años la racha de aquella exacto todo el que trabaja en los medios tiene como ese ese colega ese compañero que va hombro a hombro siempre y que la gente como que lo identifica quién es esa persona que le acompañó siempre toda su vida Franchi Franchi yo vivía acabando con él pero ese cariño esa pareja Franchi un falia era no éramos éramos como hermanos ¿y no usted intentó llevarlo al baloncesto a usted? no yo muchacho yo era fanática de Naco y de Franchi también ¿y trabajó en los medios usted para el baloncesto? no ¿solo béisbol? solamente béisbol ¿se detuvo solamente en el baloncesto? solamente en el béisbol porque yo creo a veces nos metemos en muchísimas cosas y entonces uno comenta las otras cosas mira fulano hizo esto me engaño hizo aquello pero no tú tienes que estar en eso estar en eso cuando usted cuando usted decide retirarse o dejar la labor 50 años en los medios usted hablaba y leí una entrevista suya que usted decía que la crónica deportiva siempre fue su pasión pero usted cuando llegó aquí me decía que la escogió también era su pasión yo primero fui escogidista y después fui cronista ¿cómo usted define esa pasión? o sea al final era una pasión que le permitía a usted trabajar horas incansables porque usted amaba lo que hacía a mí me gustaba mucho lo que hacía no a mí me gustaba mucho lo que hacía me gustaba yo creo que eso tiene que ver mucho con el éxito que usted tuvo y como usted perduró en el tiempo porque todo el que ha hecho algo que le gusta busca la forma de sacar el tiempo para hacerlo y cuando se hace con ese amor y ese corazón pues yo creo que las cosas salen mejor es verdad pero tampoco te creas es la pasión cuando tú eres más joven tú tienes muchísima pasión bueno pero los míos son diferentes pero si a ti no te gusta lo que tú estás haciendo es imposible durar 30 años 40 años es verdad también yo con centro de deporte tuve 30 años ¿verdad? pero yo trabajaba antes yo trabajaba antes en radio como 4 o 5 años yo trabajé 35 años en total señor Falia cuando cierran ese ciclo de centro de deportes usted no la extrañó o sea ese primer mes usted no sabía donde ponerse en la casa mi hija me dijo a mí te va a hacer una falta que tú no sabes lo que es trabajar te va a hacer falta y la verdad es que no te equivoco exacto me hace falta mi play Falia dijo mentira esta serie está muy buena pero entonces esa decisión vino porque usted dijo 30 años es suficiente ya yo quiero descansar es yo cogí un pique ay 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 en una estábamos editando y yo llamé y dije yo quiero que salga esto 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 y pon esto o pongan esto me pusieron todo lo contrario todo lo que usted nos dijo todo lo que usted nos pidió bueno entonces yo llegué pero eso no fue lo que hablamos pero venme acá no a ti no te dijeron que fue esto yo se lo dije me dice no va a decir bueno entonces ahí se armaba entonces Franchi me dejaba mucho sola porque Franchi era un caso mira Franchi iba llegaba a las 6 menos 10 a ese DN 6 menos 4 entonces tú diría por qué o porque él llegaba a las 5 de la tarde y se iba a gola a beber café con Leo López y hablaba ya tiempo muerto por ahí él con Leo López bebiendo café porque no bebía ninguno de los dos pero veían entonces unos milones unos milones los salvadores yo llegaba de los intros del programa de ese tiempo bueno de uno hablar de ese tiempo pero estamos hablando de ese retiro 2015 2016 o sea salió del aire pero era de los intros más bacanos porque arrancaba el show arrancaba como que hoy en Centro Deporte arrancaba con los Highlights culano de tal tal cosa Franchi después de venir de Onfalia tal cosa con tal cosa y por ahí se iba la dinámica y ya de entrada tú estabas enganchado a uno que le gusta el deporte sobre todo uno estaba enganchado empezando pero de sus hobbies que es mi pregunta en lo particular en su tiempo libre fuera del tema pelota béisbol Onfalia la mujer que tiene un hobby en el cual pasa tiempo en un teléfono jugando viendo una serie en una televisión le gusta salir a caminar le gusta la playa que usted tiene como hobby yo tengo una casita en Samaná de Tabletpalma y Sin que era frente al mar y al lado del río y ahí y yo monto caballo montaba caballo ya la espalda no me deja montaba caballo hasta febrero ah de febrero para acá es que no he podido ya no voy a montar pero las casitas sí uy sí ¿qué le hace más falta a usted montar caballo o centro de puerto? montar caballo pero ustedes ¿para qué me dicen esas cosas? yo no voy a decir una mentira tú no vayas que todavía explicas que el caballo está moviendo el caballo con Francia y ya está y el cielo está pidiendo algo y el caballo está en tu puto en mi mundo yo montaba seis veces yo me iba los viernes al mediodía montaba una vez el viernes tres veces el sábado y dos veces el domingo tranquila ahí a mí no me haría falta tampoco centro de puerto si fuera así a mí no me haría falta ni tú ni tú me haría falta a mí lo que yo quiero antes de irnos doña Onfalia un consejo de una persona como usted a un joven es un gran regalo a un escogidista ¿qué le diría doña Onfalia Morillo a todas esas personas que nos están viendo los jóvenes o no tan jóvenes fanáticos o profesionales de la crónica para tener una carrera exitosa y yo le llamo exitosa yo no sé si a usted le fue bien o mal yo no sé si a usted lo gozó o no lo gozó pero todo lo que dura tantos años tiene que ser obligatoriamente exitoso y a todo el que le rinde en honor que a usted le han rendido después que usted se retiró por algo yo quiero que usted que es una voz autorizada del éxito laboral pues pueda decirle a nuestros fanáticos un consejo que pueda llevarse para la vida lo único que yo diría lo único que te gusta que te guste lo que haces porque si no te gusta te es muy cuesta arriba no vas a tomar el pulso a las cosas si no te gustan así es que si no te gusta déjalo porque y busca una cosa que te guste eso es lo único y no dejes de contar anécdotas porque como dicen por ahí recordar es vivir yo creo que usted vivió tanto que se merece siempre recordarlo muchas gracias muchas gracias abelino y me saluda tu papá se lo voy a decir siempre yo de niño en el supermercado cuando usted don joni don mickey y toda esa gente bueno hoy en día gozo de una amistad con jose antonio por el cariño que me tiene don mickey y usted pues yo creo que era de esas papi me decía odia muchísimo pero yo no podía decirle eso hasta el final que usted era carpetosa que le gustaba criticar mucho y que era de esos fanáticos exigentes y como debe de ser igual que él ¿verdad? no que va chicos no viene ya ni viene el play él no viene porque es emoción pique él rompe control en la casa chicos gracias mucho gusto mucho gusto un placer haber estado con usted nosotros tratamos de a través de esta plataforma entretener a los escogidistas pero en este caso también educarlos trayéndole una entrevista de una persona como usted que significa tanto para la mujer para la crónica y para el escogido de corazón muchas gracias a mi ha sido un placer estar rodeado de tantos colorados fue nuestro día a la cabina compartió con nosotros una transmisión y le pregunté si le extrañaba y si quería volver pero que no no la mujer está la mujer está ready no ella está clara ella está clara señor Pablo muchísimas gracias por acompañarnos mi programa entre leones mío por hoy y de verdad no quiero dejar pasar la oportunidad de darle las gracias porque yo decía en ese video que Abelino menciona de Lidón que quizá en el caso suyo usted no le tocó ver mujeres haciendo crónica pero para mí sí fue muy importante verla a usted porque a mí me gustaba el deporte pero yo decía porque no hay mujer haciendo esto y verla a usted me inspiró a mí a yo querer dedicarme a eso pues me alegro mucho y espero que sigan que sigan que sigan usted ve que usted es literalmente la pionera bueno supuestamente y por eso le guardamos la silla más especial de todo eso está bien para esa persona de todo el prelegó está bien vámonos vámonos hasta la próxima entre leones señores gracias esto ha sido entre leones abrazo nos vemos adiós ¡Gracias!